Campo Escuela Colorado El Campo Colorado ocupa un área aproximada de 60 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicado en la vereda Los Colorados del Corregimiento de Yarima, en jurisdicción del municipio de San Vicente de Chocurí, departamento de Santander. En sus entrañas se ha planeado y ejecutado uno de los proyectos estratégicos más importantes para el país con respecto a la relación industria-universidad. Se trata de una iniciativa que ha adoptado la figura de Campo Escuela con propósitos académicos y científicos para el mejoramiento de procesos de la industria de los hidrocarburos. Campo Escuela Colorado nace en 2006 cuando se firma un convenio de colaboración empresarial con fines científicos y tecnológicos entre Ecopetrol S.A. y la Universidad Industrial de Santander con el objeto de desarrollar conjuntamente bajo una estructura de cooperación el proyecto Campo Escuela, el cual le permitiría a las partes contar con un centro de entrenamiento académico y práctico para la industria en general y en especial para funcionarios y personal de soporte y apoyo de Ecopetrol y de la UIS. El mismo incluía la entrega de un total de 76 pozos perforados, de los cuales 7 se encontraban activos, 36 inactivos y 33 abandonados, los cuales fueron concedidos en junio de 2006 a la Institución de Educación Superior para el Desarrollo de Procesos Académicos. En la época de los siete pozos activos, únicamente el pozo colorado número 38 se encontraba en producción generando 14 barriles de petróleo al día. Teniendo en cuenta la necesidad de recursos financieros para el desarrollo del campo y con el fin de agilizar las actividades administrativas propias de la industria, se acordó con Ecopetrol la búsqueda y selección de un aliado tecnológico. De esta manera, la universidad realizó una convocatoria a empresas del sector para presentar sus propuestas, de las cuales la de Whale Group fue la que cumplió con los requerimientos. En consecuencia, en diciembre de 2009, la UIS firma el Convenio de Alianza Tecnológica con la compañía. En ese sentido, según el objeto del convenio, Whale Group actuaría como aliado estratégico, científico y tecnológico de la UIS para el desarrollo del proyecto y se comprometía a adelantar las actividades y operaciones tecnológicas, investigativas, académicas, exploratorias y de perforación, con el fin de lograr la eficiencia operativa del Campo Escuela Colorado, así como un mejoramiento en los programas y capacitaciones que ofrece la UIS. Actualmente, en su esquema administrativo, el Campo Escuela Colorado funciona como una unidad académico-administrativa de la UIS que se rige bajo los lineamientos del Comité Coordinador del Convenio UIS-Ecopetrol. Asimismo, el Convenio de Alianza Tecnológica cuenta con un comité académico y un comité operativo para análisis y toma de decisiones que respalden las inversiones y actividades acordadas. Campo Escuela Colorado definió tres líneas estratégicas para el desarrollo de proyectos de investigación en las áreas de yacimiento, producción y entorno socioambiental. En ese sentido, se adelanta la ejecución de investigaciones para lograr adelantos en la industria y las comunidades, como la reingeniería en el campo para mejorar las condiciones de producción, reducción del impacto ambiental, así como un componente de responsabilidad social-empresarial ligado al mejoramiento de la calidad académica y de las condiciones económicas de la población ubicada en las zonas de influencia. Dichos proyectos que actualmente continúan son modelo geológico, caracterización integral de los fluidos, evaluación integral de depósitos sólidos para el aseguramiento de flujo, desarrollo de un prototipo de pozo inteligente, gerenciamiento de la integridad estructural y promoción y exigibilidad de los derechos humanos de los pobladores de las zonas de influencia. Entre otros desarrollos tecnológicos, se puede mencionar también el análisis y diagnóstico de problemas en el equipo de subsuelo de unidades de bombeo mecánico mediante una herramienta software, un sistema computarizado para la administración del mantenimiento del campo, determinación de potenciales de producción a partir de registros del pozo y aplicación de químicos para el control de parafina en la tubería. Además de estudios sobre las variables involucradas en los sistemas de bombeo mecánico para el diseño, control y optimización, diseño y evaluación de un fluido para remoción de escamas de carbonato de calcio, construcción del prototipo de una herramienta magnética para inhibir la precipitación de parafinas en el crudo de los pozos y determinación del estado actual del tramo colector principal del sector sur del campo escuela mediante ensayos no destructivos. Al mismo tiempo se adelantan proyectos concernientes a temáticas como la promoción de una cultura de estilos de vida y entornos de vivienda saludable, desarrollo comunitario, responsabilidad social empresarial y estudio de condiciones sociales, económicas y ambientales. Durante la ejecución del Convenio de Alianza Tecnológica se han activado 36 pozos en el periodo comprendido entre 2010 y 2012. A la fecha se encuentran en producción 23 pozos con un promedio actual de 370 barriles de petróleo diarios. Entre otras ejecuciones de campo escuela Colorado en materia de infraestructura, se destaca el mejoramiento de la estación de recolección y compresora, así como la reparación y acondicionamiento de las vías y planos de acceso a los pozos, el mantenimiento permanente de las vías, la instalación de equipos de varilleo y el reacondicionamiento de los pozos. De igual forma, se destinaron inversiones para el mejoramiento de la infraestructura educativa en el Colegio Integrado Yarima y la sede Los Colorados. En cuanto al entorno ambiental, se adelantaron trabajos en la estación de bombeo concernientes a la adecuación del dique perimetral de contención en zona de almacenamiento de crudo, cumpliendo con la legislación vigente, limpieza, cierre de desagües, separación de sistema contingente y canales de agua lluvias, rocería y mantenimiento y riego de triturado en el área de los tanques de almacenamiento. De igual forma, con relación a los pozos activos, se ha cumplido con la descontaminación de suelos, rocería, adecuación de trampas API, pintura de unidades, cierre de desagües, entre otros. Y sobre la antigua planta compresora, se ha ejecutado la adecuación de la bodega de materiales del sitio de almacenamiento de productos químicos y de residuos sólidos, de la oficina y salón de capacitaciones, así como baterías de baños y puntos ecológicos. Con respecto al componente académico, durante los años 2006-2012, se han adelantado en el Campo Escuela Colorado 154 trabajos de grado, en los cuales la UIS ha realizado aportes no desembolsables por valor de 1.400 millones de pesos en los campos de ingeniería de petróleos, ingeniería mecánica, química, ingeniería industrial, ingeniería metalúrgica, ingeniería civil, trabajo social y economía, entre otros, además de los desarrollados en los doctorados, maestrías y especializaciones. En el periodo 2006-2012, Campo Escuela Colorado vinculó a 29 estudiantes en la modalidad de prácticas empresariales, pertenecientes a los programas académicos de trabajo social, ingeniería industrial, derecho, geología, ingeniería de petróleos, ingeniería química, ingeniería forestal, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería civil. En los últimos seis años, 2.625 estudiantes de la universidad han sido movilizados al Campo Escuela en desarrollo de salidas como complemento de las diferentes asignaturas, al igual que han visitado el lugar grupos de investigación, grupos de profesores y estudiantes que elaboran sus tesis de grados. En la vigencia del convenio se ha ofrecido entrenamiento a estudiantes y profesores de la UIS con cursos teórico-prácticos de actualización, talleres y programas de entrenamiento orientados a fortalecer sus competencias profesionales en aspectos como el control de corrosión, integridad estructural de ductos, herramientas para análisis integrado de yacimientos, interpretación sísmica, diseño de protección eléctrica de la estación del Campo Escuela, manejo de equipos, entre otros aspectos. Varios programas académicos y asignaturas de la UIS han aplicado información recopilada del Campo Escuela Colorado que contribuye a avanzar en el conocimiento de estudiantes y docentes de la institución. La experiencia y conocimiento aportado por el Campo Escuela Colorado ha estado presente en eventos académicos y científicos realizados como simposios el Congreso de Geología de 2007, Semanas Técnicas de Ingeniería de Petróleo de 2010 y el Congreso Colombiano de Petróleo y Gas de 2011. Personal de Ecopetrol también se ha beneficiado a través de los programas diseñados para ellos y dirigidos por profesores de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la UIS en temas como formación para recorredores de pozo y en ingeniería de petróleos para no petroleros. El Campo Escuela para la UIS tiene gran importancia estratégica para el desarrollo de sus funciones misionales de docencia, investigación y servicio a la comunidad. En este último componente, la comunidad de la zona aledaña al Campo Escuela Colorado, perteneciente a las veredas Yarima, Los Colorados, Rancho Chile y Lallé, ha recibido de la Universidad ingentes recursos, los cuales han estado orientados al desarrollo de programas de formación y cultura, ciudadanía y democracia y competitividad regional. Los lugareños han obtenido capacitación en actividades propias de la industria petrolera, contribuyendo con ello a la contratación en el 2010 de 240 personas y de 184 en el año siguiente, en un hecho significativo para el mejoramiento de su calidad de vida. A la fecha, 207 personas han asistido a 11 cursos de emprendimiento e implementación de proyectos productivos e igualmente se emprendió el Programa de Alfabetización Digital para Adultos y Aprendizaje en el Manejo de TIC. Se ha realizado el entrenamiento de pruebas a ver para los estudiantes de grado 11 del Colegio Yarima. Bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estar en una preparación para el IFES, fue una experiencia muy bonita, pudimos compartir con unos profesores de la UIS que nos enseñaron algunas técnicas para estas pruebas. Afortunadamente se notó en los resultados del IFES que varios de esos estudiantes tuvieron unas notas muy buenas. Ese es el mejor IFES de toda la historia del Colegio Integrado Yarima y buena parte de ese éxito corresponde al apoyo que nos ha brindado el proyecto Campo Escuela Colorado. Para el disfrute y enriquecimiento espiritual, la comunidad ha contado con espacios de arte, recreación y cultura gracias a la organización de jornadas que han estado enfocadas al correcto, eficiente y entretenido manejo del tiempo libre, talleres sobre los derechos de los niños y las niñas, pautas de crianza y buen trato, ejercicio de la autoridad sin abuso de poder, comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos, derecho a la igualdad en el trabajo, entre otros. Se suma a esto la dotación de mobiliario y mejoramiento de condiciones del Colegio Integrado Yarima. Un total de 387 personas han sido beneficiarias de programas de formación para el futuro en diferentes áreas del conocimiento y participado en el desarrollo de capacidades productivas a través del Programa Jóvenes Rurales del SENA, con apoyo y cofinanciación de otras instituciones que se vincularon a la labor de la UIS en esta zona del Magdalena Medio. Dentro de este componente social, la Universidad Industrial de Santander viene desarrollando proyectos de investigación y extensión del entorno socioambiental del Campo Escuela Colorado, que abarca tres ámbitos de trabajo, familia, educación y derecho. A través de la ejecución de este proyecto de investigación, se vislumbran nuevas propuestas en torno a temáticas de seguridad alimentaria, estilos de vida saludables, redes sociales de apoyo, participación comunitaria y educación ambiental. Esta propuesta se viene materializando en acciones como la promoción de una cultura de estilos de vida y entornos de vivienda saludable en 100 familias del corregimiento Yarima, en las veredas Los Colorados, Lallé y Rancho Chile, generación de cultura ambiental y agroecológica, jornada de capacitación sobre salud y sexualidad reproductiva, diagnóstico básico nutricional de los residentes, prevención de morbi-mortalidad, fortalecimiento de la convivencia familiar, proceso pedagógico-jurídico para el respeto y promoción de los derechos humanos, entrega de material impreso y realización de campañas, talleres y capacitaciones. En el desarrollo de los proyectos de investigación y de extensión, se han vinculado a estudiantes UIS para realizar las actividades bajo la modalidad de prácticas y auxiliaturas investigativas, enmarcadas en el componente socioambiental en el área de influencia de Campo Escuela Colorado. Se han formado tres gestores sociales en Campo Escuela Colorado, egresados de la Escuela de Trabajo Social. El equipo de trabajo es interdisciplinario, integrado por profesionales de las ramas de trabajo social, antropología, psicología, economía e ingeniería industrial. La universidad por el Campo Escuela nos da la oportunidad de hacer un proyecto de grado de investigación. Desarrollamos ese proyecto, terminando el proyecto de grado, nos dan la oportunidad de ingresar como profesionales para laborar en el Campo Colorado. Y pues así coger una experiencia más tangible de lo que es el área laboral como ingeniería. En muchas formas aquí en el Campo de los Corados, sobre todo miremos en el futuro de nuestros hijos, porque habían pasado etapas y etapas y nunca un niño campesino había tenido esa oportunidad de llegar a sentarse frente a un computador. Empezamos con 100 pollitos y nos regalaron la comida, y ahí ya vamos, y ahorita vamos a empezar una asociación. Y la idea es que cada uno tengamos el, o sea, tengamos el plantecito y ya sustamos todo lo que es el corregimiento y saquemos el pollo hacia otros municipios. En este momento es el Laboratorio de Paz, gracias a Dios. Esto es un paraíso, porque hace más o menos cinco años ya, Dios gracias, esto está bien. Todos nos hemos beneficiado, trabajamos, hay mucho progreso. No, eso es la verraquera. Campo Escuela Colorado